...estar con nosotros, no podíamos perdernos este interesantísimo partido de fútbol. Las condiciones climatológicas son perfectas, excepcionales, y hay un ambiente formidable en el estadio desde el momento en el que abrieron las puertas y la afición empezó a colmar la grada. Es una vista maravillosa, el balompié es la mejor manera de pasar el día, a gozar con el juego. La grada del Maracaná, una imagen llena de color como siempre. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido, ni se esperan. Salió del terror de juego. ¡Qué gran juego de piernas! ¡Más! Ahora buscan meter el balón. Esta es una larga carrera. Un ataque frontal se encontró con una defensa espectacular. Y juegan hacia adelante. ¡No hay mucho apoyo por aquí! ¡La ha recuperado! Pierden la pelota después de no sé cuántos pases en el medio campo, doctor. Los aficionados no están contentos. Se deja venir con fuerza por la izquierda. Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarla. Forzaron saque de banda. ¡Pero mal hueco! ¡Qué bien la vio! ¡La mete por ahí! ¡Qué buen bloqueo! Justo cuando se le requería. Y ahí va una pelota larga Empezó bien, pero hasta ahí llegó Impresionante la jugada Se emplea a fondo en el costado Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada El árbitro pinta es el final del primer tiempo No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada Casa Open sale hacia los vestidores con las manos vacías Un partido trabado y apretado Al menos el embarcador Aún con nada para nadie Empiezan los últimos 45 minutos de juego 0-0 Se reanudan las acciones Intenta filtrar Este sí tiene calidad Quieren tirar un centro desde aquí Lanza el balón al centro El portero la ha reclamado Vaya duelo, ya la tiene de nuevo Ahora sí Vámonos con todo el contraataque Dirige el balón al espacio desde afuera ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota La cruza del medio Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? ¡Atención con el disparo! ¡Y el eje de remate otra vez! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! Un trago amargo para el equipo contrario Vamos a ver si se ponen las pilas estos Se volvió loco el portero No puede ser Le han metido el gol Todo el crédito para el delantero Bueno, y la defensiva ¿En dónde andaba? Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Se vuelve a poner en juego el balón Está 1-0 Pierden 1-0 Pero todavía resta tiempo Para marcar goles Y seguramente dar vuelta al marcar Esto sí que estuvo fantástico Otro saque de banda Ahora Carelis Y ahora tiene Carelis La defensiva parece estar reaccionando Aprovecha el espacio abierto ¡Qué buena bola la han colocado! La devuelve dentro Interceptó el pase Deja en claro la defensa que no habrá problemas Intenta abrir espacios Puede jugar a los lados o mandar el centro al área Amigos, es todo Se acabó el partido Bueno, pudo ganar cualquiera Tuvieron quizás mala suerte Y tampoco les favorecieron mucho los rebotes Que ambiguo es la justicia El día de hoy Tiene que haber terminado el partido en un empate Y ni modo Acabaron perdiendo Ha sido un partido extraordinario Le agradecemos a toda la gente Su presencia